Estos intentos de tomas, desórdenes, manifestaciones, el DEM debió suspender la PSU en 84 locales solo durante la jornada de ayer y se suman otros que han ocurrido durante esta mañana. En total, según las autoridades, cerca de 42.000 estudiantes se han visto directamente perjudicados con la medida y van a tener que esperar una nueva fecha para rendir las pruebas pertinentes. Bueno, justamente para hablar sobre esta decisión y las críticas hacia la prueba de selección universitaria nos acompaña la senadora de la UDI, Ena Fonvair. Muchas gracias, senadora, por este contacto. Muy buenos días. Buenos días y feliz año a ambos. Lo mismo para usted, que sea muy bueno. Bueno, pero lamentablemente nos estamos partiendo muy bien, al menos en lo que es educación. Hemos visto los desórdenes que se repiten y parecería que incluso con más fuerza durante esta mañana, senadora. Yo lamento profundamente que jóvenes le impidan a otros jóvenes poder cumplir con una prueba que les significa poder lograr sus sueños, porque detrás de esto hay un esfuerzo que se hace durante mucho tiempo. Hay también nervios propios del día en que se rinde la prueba y, por lo tanto, que otros jóvenes impidan de que se ejerza un derecho, que es poder rendir la prueba para luego poder entrar a la educación superior. A mí me parece que no solamente es lamentable, sino que hay que rechazarlo con mucha fuerza. Este nunca es el camino. La violencia no es el camino y todos tenemos que rechazarla con muchísima fuerza. Dicho aquello, senadora, ¿quién es el responsable del orden público y de resguardar la seguridad de la prueba? Se lo pregunto porque hasta el año pasado veíamos al ministro o a la ministra de Educación inaugurar la PSU, estar en una sala a primera hora, digamos, de la rendición de esta prueba. Eso no ocurrió ayer, a la ministra de Educación no se le ha visto y quienes han dado la cara, en definitiva, han sido los encargados del Consejo de Rectores y del DEMRE. Pero ellos, a su vez, estaban pidiendo más resguardo policial, el que aparentemente no se está dando. ¿Quién aparece, según usted, como responsable de todo lo ocurrido? A ver, acá primero los responsables del desarrollo de la prueba es el Consejo de Rectores. Y son ellos los que definen cómo se hace la prueba, cuáles son los contenidos de la prueba. Eso depende del Consejo de Rectores y una definición de las universidades y de aquellas universidades que en el fondo se suman a esta prueba universitaria. Los encargados del orden público es obviamente el gobierno y obviamente nosotros hemos tenido fallas en torno a poder de verdad establecer orden público en nuestro país en el último tiempo y eso tiene que ver con el gobierno. Pero ¿sabe qué? Yo creo que esto es una actitud de toda la sociedad y también una actitud de todos aquellos que ocupamos un cargo público en el decir, ¿sabe qué? No podemos nunca avalar la violencia como un mecanismo de poder manifestar ninguna opinión. Si es que uno tiene una opinión en contra de la PSU, está bien, todo se puede discutir, pero eso no se hace diciendo acá nosotros vamos a impedir el desarrollo normal de una prueba y vamos a impedir que otros jóvenes ejerzan el derecho de poder rendir esta prueba para poder ingresar a la educación superior. Senadora, se sabía que esto podía pasar. ¿Se tomaron las medidas necesarias y se aplicaron los protocolos para evitarlo? Mire, yo creo que cuando no se puede desarrollar una actividad en Chile con normalidad, una actividad que antes desarrollábamos con normalidad, quiere decir que estamos en una situación donde no se está logrando establecer el orden público, eso es evidente y negarlo sería tapar el sol con un dedo. Nosotros estamos hoy en una situación en que la violencia, no logramos frenar la violencia para que se puedan realizar las actividades en general de todos los chilenos con normalidad. No solamente estamos hablando de la PSU, estamos hablando también de los emprendedores que en Plaza Italia no pueden desarrollar su actividad y si nos vamos a Valdivia, estamos hablando también de emprendedores allá que no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Por lo tanto, nosotros estamos en este momento en una situación en Chile donde no se está logrando establecer el orden público de manera normal. Eso es una tarea del Estado completo. Obviamente con una responsabilidad mayor del gobierno, pero del Estado completo. Senadora, pero en este caso en particular, ayer cuando uno escuchaba a los alumnos que iban a rendir la PSU, también a sus familias, algunos decían, a ver, aquí no vimos carabineros, no había regulación de quien entraba al establecimiento, solo se controlaba al ingreso a las salas, pero hubo mucha gente que no tenía nada que ver con el proceso que entró a los patios de algunos de estos establecimientos. Y luego, algunos apoderados que también decían, esto se sabía, sabíamos que algunas sedes que se habían asignado eran sedes, llamemos, conflictivas y aparentemente nadie hizo nada. ¿Qué se le responde a esos alumnos? ¿Qué se le responde a esos apoderados? Mire, se lo voy a poner de otra manera. Imagínese, el gobierno hubiese establecido resguardo policial fuerte en cada uno de los establecimientos. ¿Cuál hubiese sido entonces la reacción de la oposición que dice que cada vez que se establece un apoyo fuerte a carabineros o se dice, sabe que carabineros va a resguardar los colegios? ¿Cuál es la reacción que tenemos entonces de la oposición? ¿Pero se actúa dependiendo de lo que vaya a decir la oposición? No, yo lo que le estoy diciendo es otra cosa. Lo que le estoy diciendo a Mauricio es que aquí todo el Estado, todos los que tenemos algún cargo de autoridad, somos responsables de rechazar la violencia con mucha fuerza. Y desgraciadamente, Mauricio, eso no lo hemos visto de parte de la oposición. Yo no estoy diciendo, Mauricio, de que la responsabilidad aquí sea de la oposición. La responsabilidad es de todos. Y lo que nosotros tenemos es que cada vez que una autoridad de gobierno busca establecer con fuerza el orden público, la reacción de parte de la oposición es una acusación constitucional. Entonces, ahí es donde quiero poner el punto, Mauricio. Lo que está ocurriendo hoy en Chile requiere que todos rechacemos de verdad la violencia, que el gobierno haga su tarea para reestablecer el orden público. Esa es tarea del gobierno, es tarea del ministro del Interior. Pero al mismo tiempo, cuando el ministro del Interior hace su tarea de establecer el orden público, lo que se espera de parte de la oposición es apoyo al ministro del Interior y no una acusación constitucional contra el ministro del Interior o contra los intendentes que están buscando establecer el orden público. Disculpe, pero cuando uno conversa con parlamentarios de la oposición, ellos dicen exactamente lo contrario. Dicen que ellos sí han condenado la violencia, y explícitamente también muchos de ellos, si no todos lo han hecho, y que lo que están condenando son las violaciones y las vulneraciones a los derechos humanos. Que acá no se protege la protesta pacífica, la protesta tranquila de la ciudadanía, y que se toma prácticamente a todos por igual, incluso impidiendo el derecho a manifestarse. Mauricio, yo quisiera que usted le preguntara a los parlamentarios de oposición si es que apoyan que Carabineros resguarde cada una de las salas y cada uno de los establecimientos donde se va a rendir la PSU. Porque yo desgraciadamente anticipo que le van a decir que eso es la militarización, que acá se está utilizando demasiada fuerza, que se está entrando en los colegios, y que si es que se produce ahí alguna situación de tensión entre Carabineros y los estudiantes que se están manifestando, que no quieren que se realice la PSU, a mí me gustaría que usted les pregunte qué opinan. Si es que realmente van a apoyar la acción de Carabineros en el caso en que se resguarde cada uno de los colegios. Yo la voy a apoyar, Mauricio. De verdad la voy a apoyar. Porque creo que nosotros no podemos ceder ante la violencia. Yo voy a apoyar a Carabineros, pero de verdad no hemos visto eso de parte de la oposición. Una cosa es lo que se dice, pero después cuando se actúa, ellos dicen, no, es que aquí no, y entonces no apoyan, y entonces vienen las acusaciones constitucionales. Acá no se puede decir solamente de que uno condena la violencia, tiene que actuar según lo que se está diciendo. Y actuar según lo que se está diciendo es decir, si es que tiene que ir Carabineros, va a ir Carabineros. Y nosotros vamos a apoyar a Carabineros, y una cosa muy distinta es cuando aquí se sobrepasa Carabineros y se dice, ¿sabe qué? Acá hay una violación a los derechos humanos y eso se tiene que investigar. Pero otra cosa es que cada vez que actúa Carabineros hay una condena que actuó a que entró al colegio, a que estuvo adentro del colegio. O sea, si es que aquí se hubiese desplegado fuerzas policiales en cada uno de los establecimientos, yo le digo de antemano lo que hubiese dicho la oposición en el caso en que se hubiese producido una situación de tensión con Carabineros. Perdón, Carolina. Senadora, se ha dicho que todos los alumnos van a poder, o todas las personas que quieren rendir la PSU, lo van a poder hacer. ¿Cómo se va a lograr entonces esto? Primero, la información aparentemente no ha sido la mejor. Ya veíamos recién desde Antofagasta que a las 2 de la mañana les había llegado el correo recién a algunos alumnos diciendo que se suspendía para esta jornada. Después se ha dicho que el jueves se va a terminar de definir qué va a pasar con aquellos a los que se les suspendió y no pudieron rendirla ya sea ayer u hoy. ¿Y cómo se va a resguardar efectivamente que esas personas la puedan dar el viernes, el sábado o cuando ya vayan a definir la fecha? Bueno, eso es una tarea que... Eso sí le corresponde al DEMRE. Eso sí le corresponde al Consejo de Rectores, de que efectivamente la prueba sea para todos que se pueda rendir. Ellos han dicho que se puede rendir y eso ya de verdad es responsabilidad de ellos. Y yo espero que dado lo que ha ocurrido, exista un apoyo fuerte a que si es que el Ministro del Interior tiene que establecer que en cada uno de los colegios donde se va a rendir la PSU tiene que estar carabineros y se tiene que resguardar de parte de carabineros, yo espero que todos apoyemos una medida de esas características para que efectivamente los jóvenes que ahora no pudieron rendir la PSU sí la puedan rendir. ¿Por qué es un derecho de ellos? Perdón, porque habíamos estado hablando justamente con la directora del DEMRE durante la semana pasada y nos decía que estaban todos los protocolos que efectivamente se iba a poder llevar a cabo, que había un montón de situaciones en las cuales uno ni se enteraba porque no llegaba a mayores y que la prueba sí había problemas en una sede y efectivamente se terminaba pudiendo dar, cosa que no ocurrió en la realidad. Entonces, ¿cómo se le puede garantizar a todas aquellas familias que en este minuto están con una angustia enorme? Terrible. Porque no han logrado hacerlo, porque papás se pidieron los días de su trabajo para acompañar a sus hijos, para poder estar ahí y efectivamente no lo pudieron hacer. Entonces, ¿cómo se les asegura y se les da una garantía de que algo que, en una situación que supuestamente estaba súper previsto lo que podía ocurrir y estaban los protocolos, ahora sí se va a poder hacer? Carolina, yo no le puedo contestar esa pregunta porque esa es una pregunta que tiene que contestar el DEMRE y son ellos los responsables y por su parte es responsable el gobierno y el ministro del interior del orden público. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que a mí me toca como senadora, es decir con claridad, si es que aquí se tiene que resguardar con carabineros efectivamente para que se pueda llevar a cabo esta prueba con tranquilidad, yo voy a apoyar con mucha fuerza la acción que ahí se realice. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sus familias tienen derecho a poder rendir la prueba con tranquilidad. Si acá nosotros no podemos ceder frente a unos pocos que dicen, ¿sabe qué? Yo considero que la prueba está mal y por lo tanto me tomo los colegios y hago lo que quiero. Pero eso no está bien, eso no es correcto y no lo podemos normalizar. Y desgraciadamente, Carolina, Mauricio, estamos entrando a una normalización de la violencia como una forma de emitir opinión política. Eso es violencia política directamente. A ver, pero tampoco para no generalizar, aquí hay un 80 o más de un 80% de los postulantes que han logrado rendir la prueba con, llamemos, relativa normalidad porque también para ellos se ha postergado la rendición de esta PSU en todas ocasiones. Yo creo que cada vez que llegas al colegio no sabes si vas a poder rendir la prueba. Ahora en enero, pero el porcentaje restante, que no es un porcentaje, son personas, son alumnos, son postulantes que no han logrado rendir la prueba con normalidad, que probablemente, me decía ayer la directora del RENDEMRE, puede ser este fin de semana o en un par de días más, todavía hay incertidumbre. Incluso desde la Defensoría de la Niñez están reclamando, digamos, responsabilidad del exceso de estrés a los que han sido sometidos. Desde ese punto de vista, y le quiero preguntar bien concretamente, usted como integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, ¿no le parece que todo este proceso puede ser objeto de cuestionamientos e incluso que podría alguien considerar que está viciado? A ver, yo siempre hay que tener, Mauricio, una postura muy responsable con esto. Yo no puedo generalizar, como usted dice, decir esto está viciado porque no tengo para nada los datos ni la información para poder decir una cosa así. Lo que sí le voy a decir, y es así, es que nosotros acá tenemos, usted dice, hay un 80% que la logró cumplir, pero hay muchos jóvenes y cada uno de ellos, o sea, cada joven que no pudo cumplir la PSU con tranquilidad en el día correspondiente, en el día para el cual estaba preparado, cada uno de esos jóvenes se les violó un derecho. Y por lo tanto, nosotros acá tenemos que rechazar con mucha fuerza nuevamente la violencia, pero la violencia la ejercieron otros jóvenes y es esa la violencia que nosotros tenemos que rechazar. Y yo espero que ese rechazo a la violencia venga también entonces de la Defensoría de la Niñez, el rechazo de la violencia que ejercen otros jóvenes. Senadora, en este caso, a diferencia de tal vez lo que hemos vivido en las últimas semanas, meses, hay una cara visible. Están los secundarios, que han sido ellos los que llamaron desde un principio a realizar esta funa, a no permitir que se realizara la PSU. ¿Se han sentado a conversar con ellos para tratar de llegar a un diálogo tal vez y frenar lo que está ocurriendo? Carolina, ¿usted cree de verdad que uno puede sentarse a dialogar con alguien que está ejerciendo violencia de esta manera? Si es que realmente quieren cambiar la PSU, no hay problema. Que lo discutan con el Consejo de Rectores, pero que no le violen un derecho a los otros jóvenes que quieren rendir la prueba. Yo creo que cuando uno dice, sabe que hay que sentarse a conversar después de que se ejerció la violencia contra jóvenes que querían cumplir con la PSU, a mí me parece que eso es avalar de alguna manera el uso de la violencia. Entonces, si es que realmente los secundarios querían cambiar la PSU, bueno, entonces, ¿por qué no se acercaron al DEMRE? ¿Por qué no lo conversaron con el Consejo de Rectores? ¿Por qué el Consejo de Rectores no recogió esa conversación durante todo este año? ¿Por qué se tiene que hacer a través de la violencia? Yo la verdad es que no comparto. Ahora, en esa misma lógica, senadora Fonbaer, a diferencia de las manifestaciones que hemos visto en las calles desde el 18 de octubre en adelante, donde no hay alguien que convoque puntualmente, sino que es una protesta que se ha llamado masiva, ciudadana. En este caso, en esta protesta contra la PSU, sí hay quienes han llamado al boicot, han llamado a la protesta puntualmente desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la ACES y también de la CONES. contra quienes han hecho estos llamados, ¿corresponde a su juicio alguna acción legal? Yo creo que hay que establecer quiénes son los responsables del ejercicio de la violencia directa, de todas maneras, y hay que estudiar si es que es necesario también, y si se puede, establecer alguna acción judicial contra quienes llaman a utilizar la violencia. Nosotros tenemos que ser muy firmes, Mauricio, en contra de los que están ejerciendo violencia como una forma de acción política, porque, ¿sabe lo que pasa, Mauricio? Es que estamos en una situación que es súper compleja en Chile. Estamos entrando en un proceso constituyente, y no es una situación normal. Y si nosotros estamos entrando en un proceso constituyente, donde no se puede rendir la PSU, donde no se puede actuar de manera tranquila dentro del Congreso, emitiendo una opinión que quizá es distinta contra alguien que está ejerciendo violencia, entonces estamos entrando en una situación que es muy, muy compleja para el país, porque quiere decir que la deliberación democrática no se puede realizar de manera normal, porque hay alguien que ejerce violencia y a través de la violencia quiere lograr sus fines. Entonces, estamos en una situación muy compleja, donde creo que hay que hacer más firme aún de lo que siempre debiera ser la democracia en contra de la violencia como una forma de ejercicio de la política, porque al final del día lo que estamos viendo acá es que se busca un fin político a través de la violencia, y eso hay que rechazarlo muy fuertemente cuando estamos en una democracia y en un Estado de derecho. Senadora, pensando en que esto eventualmente se va a solucionar y que los jóvenes van a poder, o aquellas personas que quieran rendir la PSU, la van a poder rendir y completar el proceso. ¿Considera usted que esta es una buena prueba? Este es el último año de hecho que se iba a dar la PSU, y ya aplicaban los cambios para ya el 2020. Y justo el año que se estaba encaminando eso, que se había aprobado la reforma legal que permitía que se estudiara un cambio para la PSU, justo ese año se actúa con violencia en contra de los que la tienen que cumplir. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿realmente los secundarios quieren cambiar la PSU, que ya estaba en camino, o quieren simplemente ejercer la violencia y generar el caos? Por eso, pero ¿considera usted que los cambios que se hicieron o que se van a hacer eran los necesarios, que la PSU efectivamente no es una prueba que cumple con el objetivo de llevar a que todos puedan estudiar en la universidad? Mire, nosotros necesitamos un sistema para poder definir quienes entran a la universidad o no. Lo decía el presidente Lagos, hoy en la mañana se han utilizado distintos sistemas en Chile. Se utilizó en su momento el bachillerato, se dijo que el bachillerato generaba desigualdades, se cambió el bachillerato por la prueba de aptitud académica, también se dijo que generaba desigualdades, luego se planteó la PSU. Yo tengo una mirada crítica respecto a la PSU, porque es mucho contenido, poca aptitud. Entonces, uno puede tener una mirada crítica, de hecho, respecto a la PSU. Creo también de que las universidades debieran tener un poco más de libertad para poder, adicionalmente a la PSU, poder ingresar otro, tener otro tipo de pruebas. Entonces, la verdad es que creo que es un sistema que sí se tiene que estudiar y sí tiene que estar estudiando permanentemente para ver si es predictivo respecto a los resultados académicos que se tienen, para ver si es que tergiversa o genera más desigualdad que la que existe en el país de por sí, si es que ayuda a cerrar la brecha de desigualdad. Eso es un tema que siempre tiene que estar en estudio. Y es por eso que en el cambio legal que hicimos, establecimos una institucionalidad que permita estudiar la PSU y que permita ir generando pruebas distintas en el tiempo. Generamos la institucionalidad. Justo el año que generamos la institucionalidad, deciden con violencia de que no se puede rendir la PSU. Entonces, yo acá no veo que lo que realmente se quiera es cambiar la PSU, sino que lo que se quiere es generar caos y generar violencia. Muy bien, senadora Ana Fonpar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.